Un hombre que se encontraba dormido recostado en la cama de su domicilio fue atacado a balazos por un solitario pistolero, quien ya es buscado por las autoridades. El agraviado fue hospitalizado. El acontecimiento se registró al interior del inmueble marcado con el número 17 de la calle Rodolita, de la colonia Lomas del Pedregal, en esta demarcación de Jacona, donde una vez perpetrada la agresión, el responsable se dio a la fuga. Para atender la emergencia se movilizaron los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que a su arriba auxiliaron a José Carlos M., de 33 años de edad, quien fue trasladado al Hospital Regional de Zamora, ya que presenta dos impactos de bala en la espalda. Elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán resguardaron la zona y más tarde arrebol personal de la Fiscalía General del Estado, quienes recolectaron 10 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.